No es la primera vez que San Javier, al igual que otras comunas, reciben contenedores de basura para mejorar la salubridad, pero sí es la primera vez que estos se destinan a habitantes de sectores rurales, con un objetivo que apunta al cuidado ambiental. Pensando el día de mañana en que es el inicio de poder proteger nuestro ecosistema, pudiendo ordenar las basuras por categoría. Pero eso es un proceso educativo que tenemos que partir por los colegios para llegar a reciclar de buena forma como se hace en Europa y en los países avanzados en estas áreas. Yo creo que estamos al debe todavía, pero este es un inicio de ordenar un poco lo que es la basura, ordenar también lo que es la distribución y la recolección por los camiones. Con una inversión que alcanza a los 107 millones de pesos, esto corresponde a un proyecto presentado por el municipio de San Javier para cubrir las necesidades de la zona rural. Va beneficiado justamente a la gente rural. En este caso, nosotros estamos beneficiando, por supuesto, con estos más de 4.000 contenedores, que la verdad que estamos contribuyendo también al medio ambiente, a la salubridad y al bienestar de las personas. Sin estos contenedores, como lo dijo el señor Intendente, mucha gente no tiene acceso a comprar un basurero, sin embargo, nosotros estamos dando cuenta de que sí estamos preocupados por la seguridad de los vecinos y el bienestar común. Inversión que pretende dar un paso más hacia la conciencia ambiental y que se traduce en más de 4.000 contenedores. Agradecemos al alcalde y su consejo municipal que hayan presentado iniciativas de estas características. Permite que finalmente nosotros con recursos propios podamos también concurrir a ayudar a que los municipios puedan aplicar una política pública que ayude al mejoramiento de los residuos sólidos, de los residuos domiciliarios, en este caso rurales. Yo felicito realmente al alcalde por su gestión, felicito también a los vecinos que van a recibir, a las familias, estos contenedores que les van a ser de mucha utilidad, porque de repente no hay dónde de echar basura, hay en algunos sectores donde no pasa la basura, entonces la verdad que va a ser de una gran ayuda. Evitar que las basuras municipiarias sean esparcidas por calles y caminos rurales o simplemente que terminan cursos de regadío es una de las consecuencias de esta inversión. Los ayuda porque nosotros para poder deshacerlo de la basura en nuestros sectores, tenemos que recurrir a traer la basura hacia San Javier y el camión que pasa una vez a la semana. Con eso vamos a cuidar el medio ambiente, ya que la basura no va a andar llegando a cualquier lugar, creo que es muy buena la iniciativa. Cuesta mucho deshacerse de la basura y por eso sirven mucho los contenedores de basura. Por lo menos en mi sector se van a beneficiar como 380 personas, familias. En dos primeras etapas se apoyó con estos contenedores a familias del área urbana y ahora se estima que en la zona rural serán unas 14.000 personas las favorecidas. De aquellas familias que también tienen la posibilidad de tener un espacio donde poder ellos acopiar su basura para cuando pase el camión recolector entregarle este servicio al camión. Así que por cierto, como presidente de la Unión Comunal, contento por cuanto también la autoridad le da un poco de participación al sector rural. Con este nuevo aporte se continúa en la senda del cuidado del medio ambiente y de apoyo a los segmentos más vulnerables, los que posiblemente tendrían dificultades para cancelar los 40.000 pesos de valor promedio de cada uno de estos contenedores.